¿Qué tal amigos? Les habla Aldruma Monroy Mi trayectoria musical ya lleva casi 40 años La vida mía transcurre en los llanos orientales de Casanare Desde la infancia llevo en el alma la música llanera Llevo en el alma esta cultura que nos pertenece a todos los que tuvimos la dicha de nacer en el llano Para mi es un orgullo Mañe a través de este video Dar mis agradecimientos por la difusión de la cultura llanera Y hoy en esta gran celebración del día del artista nacional en Saico Estamos como dicen muy contentos y complacidos de compartir con ustedes Gracias maestro, cuéntenos usted donde nació Cuáles fueron sus inicios musicales, usted que interpreta Bueno yo nací en un municipio de Casanare llamado San Luis de Palenque En una vereda de Jagüeyes de Huirripa Yo interpreto las maracas, casi que le gano a mi amigo Jorge Mejía Al comienzo fui maraquero, también toqué cuatro pero después me especialicé únicamente en el canto Que fue la vocación mía porque yo fui compositor al inicio de mi carrera, yo componía muchísimo Y hice muchas canciones que quedaron en el corazón de la gente Y bueno me dediqué todo lo más al canto Maestro ustedes se consideran, se le llama coplero o es, como le dicen al cantante en los llanos Bueno a un cantante polifacético en los llanos se le dice, como dicen, un cantante que defiende toda la hegemonía de la cultura Yo fui coplero, yo experimenté todas las condiciones para poder decir que soy un artista de música llanera Yo concursé en los eventos, yo no fui que de una me metí a grabar No, yo primero que todo tomé el concepto del público a través de los festivales A través de los eventos que se realizan en los llanos orientales de Colombia y Venezuela Fui ganador de muchos trofeos, del torneo internacional del Joropo El festival del alma llanera en Venezuela Bueno, un sinnúmero de galardones Y después, ya que el público me dio el aval, comencé con la grabación Eso comienza en el año 1980 con un sello llamado Divenza de Colombia Que pues aquí dejó mucha huella Grabaron muchos artistas como Aries, como Juan Parpán, como Dumar Aljure Muchos artistas que sacaron a frote Cuéntenos, ¿cuáles han sido sus éxitos musicales? Entre otros, ¿no? Entre muchos Bueno, gracias a Dios yo pude lograr, como dicen, poner dos éxitos en la vida ¿Cómo le digo? En el ámbito universal Porque ya estas dos canciones se escuchan casi en muchos países del mundo Como es Amor Especial y Mi Soga A mí me han salvado muchísimo Un fragmentico, maestro, por favor Bueno, la canción de Amor Especial Habla de cuando uno se enamora de una persona Y esa mujer no le corresponde a uno, ¿no? Uno vive enamorado y no se conforma de mirarla Que el noviecito de ella le está dando el besito en la boquita Y uno solo en la mejilla Entonces ya uno quiere, quiere, quiere más, quiere más Entonces le compuse esta canción Y dice Después de haber disfrutado de tu preciosa amistad Comprendí que eres perfecta como amiga y mucho más Ahora el corazón me pide que te hable la realidad Porque él siente que tu cuerpo le hace leer el palpitar Mi amistad se convirtió en pasión sentimental Quiero ser más que un amigo, te confieso la verdad Cada día te veo más linda, más luciente tu mirar Veo que tú eres para mí un amor muy especial Tan solo como una amiga ya no puedo verte más Porque estoy enamorado Ya comienzo a delirar Siéntoselo de este hombre Con el que te miro hablar Y si alguno se te acerca Presiento que es mi rival Bueno, esa es una parte de lo que habla la canción ¿Esa es composición suya, maestro? Sí, señor ¿Una vivencia? Una vivencia, claro Una vivencia en golpe de pasaje Amor especial Maestro, a esta música la llaman como criolla O sea, su estilo es más de música típica de los llanos Sí, la música tradicional Sí, tradicional, pero no es romántica No, la música que yo interpreto es una música criolla Una música en todo su sentido de la naturaleza real de los llanos No tengo nada estilizado Porque de verdad que, bueno, la música estilizada Tiene sus más y sus menos Estilizado le llamamos a la música romántica La música romántica Como especie de balada Así, por ese estilo Pasaje romántico Sí, pasaje romántico Ok Bueno, ya que estamos en eso, maestro Y nos van a ver Y esto para que sea un ejercicio pedagógico Y ya vamos a entrevistar aquí a Amigulo Jorge Resúmanos, por favor De esa llamada música joropo De los llanos colombo-venezolanos Yo entiendo que hay como Los géneros, pues Los estilos, pasaje De entre ese conglomerado de joropo Bueno, la música llanera hay muchos, muchos ritmos, ¿no? Pero los más connotados son el pasaje y el joropo También la kirpa, el san rafael, la guacharaca Bueno, si nos ponemos aquí a descifrar No acabamos Porque la música llanera tiene muchos ritmos melódicos De los cuales podemos decir que Sabemos defendernos de muchos ritmos Porque también el artista tiene que tener cualidades Para interpretar varios géneros de ritmos musicales llaneros, ¿no? Pero eso lo determina que el arpa, la velocidad ¿Cómo una persona distingue entre una kirpa y una periquera? Yo qué sé El arpa es la base fundamental, ¿no? De la música La que va marcando la melodía Y la que va dándole el acompañamiento y la alma viva para el cantante, ¿no? Pero en sí, el cantante es el que escoge En qué tema va a ser sus canciones, ¿no? En qué melodía En qué melodía y en qué tema va a ser sus canciones Por ejemplo, yo voy a componer en un ritmo de guacharaca Entonces ya tengo que conocerlo Tengo que saber cómo dominarlo, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente Hay muchos artistas que no tienen esas cualidades Carecen de mucho conocimiento melódico en la música llanera Porque usted creció en ese ambiente, ¿cierto? Sí, gracias a Dios Eso ha sido Yo al inicio de mi carrera ¿Y usted tuvo influencia de quién, maestro? Yo tuve influencia de muchos artistas de esa época Del género musical como fue Jesús Moreno Francisco Montoya Bueno, en ese entonces, en el año 1975 Que fue que se inició la era musical aquí en Colombia De la música llanera, ¿no? Cuando ya tuvo más fervor, más auge Pero si nos vamos atrás Yo tengo entendido que los primeros grupos Antes de Luis Ariel Rey Ya había grabado un grupo que era como con guitarra Lo del trío Los Galanes Pero eso no sonaba mejor No, no, pues sonaba muy poco Sonaba muy poco Y lo mismo Sonaba más andino Luis Ariel Rey Luis Ariel Rey también fue el que inició también con la música llanera Pero él pudo también tener unos éxitos en ese entonces Como Ay Cici, como Carmentea Claro que no eran letras de él ¿Pero Miguel Ángel Martín estuvo antes de él? Sí Como compositor Como compositor Sí, como compositor Pero en ese entonces no había el auge que tuvo la música llanera Era muy, 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 muy poco lo que se escuchaba Entonces usted tenía influencia de quién? ¿De Venezuela? Pues de unos hermanos venezolanos Porque en ese entonces los artistas de Colombia casi son los que iniciamos en esa época Casi son de mi misma generación, ¿no? Pues de los que le estoy comentando O sea que esto viene de Arauca, ¿no? Sí, de Venezuela entró la música por ahí, por ese lado ¿Por Arauca? Por Arauca, a Colombia A Colombia, sí señor ¿Y luego pasó al Meta y aquí a la Vinoquía? Luego invadió todos los llanos de Colombia ¿Casanares? Invadió todos los llanos de Colombia ¿No? Todos los llanos de Colombia Inclusive en Boyacá también, ¿no? Sí, y Boyacá En Boyacá gusta mucho la música llanera Hay un sector de Boyacá aquí por los lados Es el de Engupa Que la gente dice que ellos son llaneros Sus sombreros, sus botas Mejor dicho, todo al estilo, ¿no? Creo yo Y bailan el joropo Se creen llaneros Sí, se creen llaneros Se creen muy llaneros Bueno maestro Yo ahorita estaba hablando con unos vallenatos Y hablamos de las transformaciones De las nuevas tendencias y todo eso Pero uno escucha el joropo De los estilos recio Pues todo eso en tres cuartos Eso octavo Bueno, usted sabe Asuntos técnicos Pero esta música se conserva tradicional No ha tenido como transformaciones comerciales Sino que Esta es una música más local Más regional Sí, como muy regional Se le ha querido implementar otros instrumentos A la música llanera Y no ha dado resultado No ha gustado así muy bueno Porque la gente ya está aprendiendo Y ya conoce El llano en su plenitud, ¿no? Y los turistas dicen No, yo quiero oír la música llanera En su naturaleza En su naturalidad No, para tambores Escuchamos la cumbia Escuchamos La 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 Vallenato La balada Toda esa vaina Entonces ellos quieren escuchar la música llanera Esa es su esencia En su típico orgullo ancestral De los llanos, ¿no? Maestro Los compositores Los intérpretes ¿Qué es lo que más expresan Con esta música de Joropo? O sea, las temáticas Que si es Bueno, romántico también hay Pero es más que costumbrista ¿De qué habla un compositor Y un cantante llanero? Bueno, pues lamentablemente Tengo que decirle que Por eso era que la música llanera Estaba muy estancada Anteriormente Porque los compositores Solo se enfrascaban en composiciones Al llano Hablar del llano Hablar del chihuiru Hablar del cachacamo De la vaca Del venado No hacían temas Pensando en la comercialización, ¿no? O temas para otros oídos Pero ya últimamente Gracias a Dios Los compositores nos dimos cuenta Que si seguíamos así La música llanera No podía salir de los llanos Y nos tocó darle otro vuelco A la música llanera Cambiarle La generalidad que tenía Para poderla comercializar Y es que gracias a Dios Hoy en día La música llanera Está dando un paso muy importante A nivel Colombia A nivel mundial ¿Esta música tiene vigencia? ¿Usted la ve internacional? ¿En Colombia esto se consume? ¿Se escucha? ¿Hay público para esto? Le veo mucho futuro A la música llanera Porque la gente Bueno, se está cansando De oír tantos otros géneros musicales Estranjeros Y invasiones de ritmos Que nos llegan de otros lados Y pues ya el público Tiene una aceptación muy bonita Con la música llanera Y lo que pasa es que ya Como le digo Hay que darle Y seguirle martillando En las composiciones En los temas Para que se comercialice Más la música llanera Y sea una música Para todos los oídos Bueno maestro Y hablemos ahora de Bogotá Porque en Colombia Por ejemplo El vallenato Se impulsó desde Bogotá Ahora yo le pregunto La mayoría de los intérpretes Compositores O viven en Bogotá O ya vamos a entrevistar A un intérprete De esta música Que creo que es bogotano No creo que sea llanero Por sangre si Y yo creo que Hijo del llano Me imagino Entonces usted cree que Es bueno claro Ya Villa Vicencio Está dos horas Si es que arreglan Estos puentes En fin bueno Pero entonces Esa relación que ha habido Los músicos Se vienen para acá Por el trabajo Allá no se puede vivir De la música ¿Cómo es eso? Bueno al comienzo Nos tocó venirnos Para Bogotá Ya le digo Por la promoción Y por los sellos disqueros Que había Que era únicamente Aquí en Bogotá Que habían esos sellos Para grabar Si no era acá Tocaba en Venezuela Y yo si celebro mucho El caso de mi amigo Jorge Que no es llanero Pero que es Hijo adoptivo del llano Se impregnó de música llanera Se como dicen Quiere mucho al llano Y están así Que defienden muy bien La música llanera Luis Ariel Reino Nació en el llano Nació aquí en Cundinamarca Cundinamarca Pueblo Medina Y fue ya Y impulsó la música llanera Si claro Es lo que yo digo La música llanera No es para los solos llaneros Y yo se lo he dicho Hay mucha gente allá Que la música llanera Es para que Aprenda a quererla Y para quien la sienta Y para quien la lleve En la sangre Porque el llano También no es de los llaneros El llano también es para La gente que quiera ir A vivir allá Que si se sienta cómodo Allá es bienvenida Bienvenido El público Que nosotros Conservamos allá Es decir Que la mayoría De la gente Casi no es llanera Ahora Hay mucha gente Ustedes son como costeños Como caribeños De diferentes partes del país Claro Y así mismo pasa con la música llanera Allá aquí En el interior del país Hay mucha gente Que interpreta la música llanera No siendo llaneros No teniendo Maestro Y en su gusto personal ¿Usted a quien ha admirado Así cantante Que diga Mire Me parece que este tiene Grandos méritos O así De las nuevas generaciones No No De los O sea Usted en su concepto Bueno Yo admiré Admiré mucho Mucho Al finado Alfonso Niño Y al maestro Tirso Delgado Que en ese entonces También ellos Porque Alfonso Fue uno de los De los hombres Más recios Que tuvo La música llanera Él era un cantante Porque antes se hacían Concursos de música recia De voz recia Y él ganó muchos trofeos En Colombia Y en Venezuela Y tuvo Él era un cantante Un cantador empírico Que él como dicen No tenía estudio Pero que lo que hacía Era tan bonito Y tan agradable Que a mí me gustó mucho Recio es Para que las personas Que nos ven Es ese El grito El grito ese Que se llama El eco El eco El eco Ah Ese Pero eso Eso es joropo Bueno Eso es joropo recio Joropo recio Pero eso es lo que llaman A seis Sí, seis corrío O pajarillo O seis numerados Así Sí, todas esas Y el otro cantante Que me dijo Quién era Tirso Delgado Él era ya Un poco Más 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 Pero tenía unas canciones Y unas composiciones Muy bonitas Y de compositores ¿A qué admiro? De compositores Admiro mucho Colombiano Admiro mucho Precisamente Hablábamos de eso De la temática De la composición Admiro mucho Al maestro Juan Farfán Que es uno De los grandes Compositores De nuestra música Llanera también Aunque Como dicen Yo no sé El compositor Llanero Hace unas cosas A pesar de no tener Estudio Hace unas cosas Que los estudiosos Admiran Lo que hace Un compositor Llanero Porque casi Los llaneros No somos así Muy preparados Es empírico No tienen escuelas Y no aprenden Oralidad Hay muchos doctores Que dicen No pero yo voy a hacer Una canción Yo voy a hacer Una obra de esas Y no la puedo No la encuentro No la encuentro Cómo hacerla Y entonces Son cosas naturales Que se llevan El alma Y se llevan La sangre ¿Qué tal amigos? Para mí es muy placentero Estar aquí con ustedes Hablando de la historia De la música De el folclore De nuestro bello folclore De nuestra Colombia Y en este caso Pues de nuestra media Colombia Los llanos orientales Y su música llenera Soy Jorge Mejía Me conocen como El Cubarro Por añadidura De Banco Seco Para mí pues placentero Esta breve nota Con el amigo Mañi Manuel Es un gran amante Y músico Y defensor De nuestra música Colombiana